¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Instagram cumplió 10 años en octubre y para celebrarlo sorprendió a todos con una actualización que nos permite por primera vez cambiar el logo por cualquiera de las versiones anteriores y hasta por algunas versiones nuevas. La sorpresa es apta tanto para usuarios de Android como de iOS. Para cambiar el logo debemos actualizar la aplicación y descargar la última versión. Luego vamos a la página principal de nuestro perfil. Presionamos las tres rayas que están en el costado superior derecho, luego configuración e intentamos recargar la página deslizando la pantalla hacia abajo. Allí comenzarán a aparecer emojis en la parte de arriba que luego hacen una explosión de papel picado y abren la pantalla para cambiar el ícono. Uno solo debe elegir el que más le guste. Los cinco primeros son los oficiales que ha tenido Instagram con su fecha correspondiente de lanzamiento. Luego están las opciones con juegos de colores, atardecer, amanecer, aurora, dorado, blanco y negro. Solo hay que elegir uno y automáticamente se visualiza en la pantalla. Se puede cambiar de ícono tantas veces como uno desee hasta que Instagram quite la opción. Con su aniversario además, introducirá dos nuevas características enfocadas a disminuir las interacciones negativas como el acoso y el hostigamiento en los comentarios. Automáticamente ocultará los comentarios que son parecidos a otros que ya han sido denunciados. El que los usuarios puedan cambiar el logo los hace sentir parte de una decisión y acción importante sobre la aplicación.